...día, y está difícil para la gente que se junta en determinadas paradas, van preguntando, ¿y este colectivo dónde va? ¿y este dónde me deja? Porque claro, los colectivos que toman habitualmente no están funcionando. ¿Cómo le afecta el paro, señora? Y sí, bastante, porque... ¿El colectivo que usted toma habitualmente lo encontró hoy? No, no, tuvo que modificar todo. ¿Y ahora qué está esperando? Estoy viendo alguno que me acerque, por lo menos. ¿A dónde va? Ahora voy acá a 15 cuadras, pero yo vengo de lejos. Camina, señora. ¿Tuvo que salir antes? ¿Pensó que no iba a llegar? Taxi, por ejemplo. ¿Va a trabajar? ¿Va al médico? ¿Cómo es su día? A trabajar. ¿Llega tarde, por supuesto? Más o menos, pero bueno. ¿Le contemplan la situación del día? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Vos lo mismo? ¿Tuviste que cambiar de colectivo o es el que siempre te tomás? Me tomo siempre, pero bueno, está demorando más de lo acostumbrado. Y aparte va llenísimo. Sí, el problema no es el paro, el problema es que no hay un paro general. O sea, deberíamos hacer un paro todo, porque el sueldo no alcanza para ninguno de los que laburamos. Así que bueno, nada. O sea, hacen lo que quieren los empresarios, la libertad de los empresarios. Los trabajadores estamos resonados con este gobierno. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Ahí vas a trabajar? Sí, voy a trabajar. ¿Llegás tarde? Sí, estoy llegando tarde. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí vino el bondi. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ahí está llegando el colectivo. En este caso, el 168 es el que van a tomar. Mucha gente ha tenido que cambiar de colectivo, se desvía y eso. Y acercarse un poco. A lo que más pueden, claro, exactamente, no les queda otra. Te digo, esto ahora está muy diferente. Estaba explotado a la mañana temprano. Los taxis, te digo, iban y venían al obelisco, daban la vuelta y volvían, porque sabían, hora pico apagaron el reloj y empezaron a trabajar así, con tarifa plana. Claro. Muchos elegían compartir el viaje, se iban más o menos al mismo lugar. Y el que no, bueno, conseguía un auto de aplicación, pero altísima demanda en un momento en el que todo el mundo estaba con el teléfono pidiendo un auto. Claro. ¿Querés hablar con la gente, aprovechando que hasta que se suben al colectivo, con alguien que puedas hablar y preguntarle? Dale, dale. Mientras se suben. ¿Vas a trabajar? Sí. Sí, sí. ¿Y llegas tarde? No, llevo todavía horario porque la empresa que maneja los colectivos que yo utilizo funciona. Sí. Que es la 208 transportes. Pero te afecta igualmente porque hay más pasajeros, demora. Claro que está todo colapsado. ¡Depristo, pañuelas! Mirá, ahí están llamando, a ver. A ver, gente que elige irse en otro colectivo que no sabían que salía este horario. A ver, ¿cómo los afecta el paro, chicos? Perdón, perdón. No, perdón. ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? A trabajar. A trabajar. Y avisaste que llegas más tarde. ¿Cómo te arreglaste hoy? No, no quiero. No quiero hablar. A ver, sigamos, eh, sigamos. Bueno, mientras tanto... Te pregunto, perdóname, te molesto para que te saques el auricular, ¿cómo te afecta el paro? Queríamos saber si, ¿cómo viajás? Bueno, la gente que está, te digo, si quieres subir al colectivo. Bueno, hay dos factores, me parece, hoy, la que pasa siempre cuando hay alta demanda, que es, está al triple, lo digo porque me tocó y tenés que resignarte, digo, yo, gracias a Dios... Hoy te salió el triple de lo que te sale a diario. Exactamente. Ahora, también estamos a 11, viste que hablamos todos de que hasta mediados de mes tenemos plata, digo, ¿cuánto una persona puede invertir en un día como hoy? De verdad, yo en un tramo de 30 cuadras pagué 5.000 pesos. Imagínate que tenés que llegar a tu trabajo. No, hay que seguir achicando. Digo, no hay plata tampoco para decir, bueno, agarro y me tomo un auto. No. Es un caos esta situación, es cierto, no están todas las líneas de paro, pero hay líneas cruciales, troncales, que conectan zonas lejanas, que no están funcionando. Pero una de las pasajeras, lo que planteaba, es cierto, no solo a los colectiveros, que el reclamo es por un bono de 250.000 pesos, pero no solo eso, dice, y todos los que vamos a trabajar tampoco estamos teniendo ese aumento para palear la suba de todo, porque todo aumentó. Hoy está Silvia Freire, bienvenida, escritora, mi amiga. Y también te demoraste seguramente por el tránsito, por la alta demanda, bienvenida. Por suerte no, porque vine con auto. Ah, tenés tu auto, pero estaba complicada la calle. Sí, así que me independiste. No te viniste con tu casita rodante, ¿no? Porque quiero meter. No, no tenía mucho lugar, pero si no me hubiera venido con la motorhome. Te lo armaba. Esa sabes cómo impone, ¿no? Con la motorhome que corren todos. Vamos a hablar con Cristian Baglietto, especialista en tránsito, y preguntarle cómo está hoy. Caba, hola Cristian, buenos días. Hola Pamela, muy buenos días. Y está muy complicado porque este par de colectivos trae como consecuencia que muchos pasajeros de trenes dejan pasar al menos una y hasta dos formaciones por la cantidad de personas que hay dentro de los vagones. Sobre todo Pamela, en la zona sur, que no están funcionando las líneas de colectivos que te traslada a la capital federal, como es la 17, la 22, 85, 98, 159. Por este motivo el tren Roca viene muy cargado desde La Plata. Lo mismo está replicando en otros lugares, como el tren Mitre, que para colmo el tren Mitre está operando con demoras y cancelaciones en sus tres ramales. Ni te cuento cómo viene la gente viajando en el tren Sarmiento, donde muchos pasajeros dejaron pasar hasta dos formaciones, porque la zona de Morón, Castelar y Tujangó viene muy, pero muy cargado en los trenes, Pamela. Sí, gracias Cristian. Le decimos a la gente que si puede evitar hacer trámites hoy no es el día, entonces si lo podés hacer, si podés evitar, quédate en tu casa. Sí, Pamela, una cosita para agregar. Recuerden, dos y media, o sea, esto puede cambiar el panorama a lo largo del día, porque si al mediodía hay acuerdo, probablemente la gente pueda volver a su casa con otra tranquilidad, así que hay que estar atentos a lo que va a ir pasando. Hay una voluntad al menos de sentarse a conversar, a intentar encontrarle una vuelta a esta cuestión y me parece bárbaro que así sea.